Que, 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 que Showtime Tiempo de constelación de músicos cubanos Bienvenido en el trombón El maestro Ardiles Ruiz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para los grandes del son Que guardan el sueño eterno ¿Te acuerdas, dile? Coni, Chapotrín, Arsenio Las estrellas siguen brillando 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 Una vez más, su excelencia, David Alfaro. ¡Vamos, David! David, toca tu piano, David. Alfa, David, toca tu piano, David. Alfa, David, toca tu piano, David. Las estrellas siguen brillando Las entregas siguen brillando Las entregas siguen brillando